Alpa Noticias presenta Karen Williamson Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Alpa Noticias. Estos son nuestros titulares. La Registraduría Nacional del Estado Civil presenta el Observatorio Electoral, una ventana única en función de la democracia. En deportes, Atlético Willa inició ganando en la fecha 1 de los cuadrangulares semifinales. Conozca cómo ha sido la preparación de los deportistas de talentos Neiva para los próximos torneos. Al finalizar, Ejército frustra millonario envío de marihuana, siendo el mayor decomiso en los últimos 10 años en el Huila. El viernes 24 de mayo, la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Neiva, realizará el Foro Internacional Inmigración, un impacto en la salud mental y su legalidad. Buenas noches, bienvenidos a Alpa Noticias. Mucha atención que fue desarticulada la banda delincuencial Los Refrescos. Se dedicaban a la distribución de alucinógenos en el municipio de Pitalito. Los elementos materiales probatorios demostrados por la Fiscalía permitieron que un juez de la República dictara medida de aseguramiento en centro carcelario a los adultos capturados en una operación de la Policía Huila en el Parque Central de Pitalito. En esta operación, tres menores fueron aprendidos y enviados con medida de internamiento. Los infantes eran instrumentalizados para la venta de estupefacientes en el parque del municipio. Las personas enviadas a la cárcel presuntamente distribuían los alucinógenos en pequeñas cantidades dosificadas a consumidores en las zonas verdes, bancas, espacios abiertos y otros del parque principal del Valle de Laboyos. Además, al parecer, utilizaban a los menores como vendedores de artesanías y refrescos para ocultar el alucinógeno y posteriormente entregarlo a los potenciales compradores. Esta acción de las secciones de protección y servicios especiales con el acompañamiento y bajo el direccionamiento de la Fiscalía General de la Nación permitió recuperar para la ciudadanía el parque del municipio de Pitalito. El Ejército Nacional logró la recuperación de ocho menores de edad que estaban en poder de las disidencias de las FARC en el departamento del Huila. En lo corrido del año 2024, el Ejército Nacional ha logrado la recuperación de ocho menores que habrían sido reclutados por grupos al margen de la ley en zonas limítrofes con otros departamentos. Ha sido en combate, algunos han sido heridos y reciben la atención médica de nuestros soldados en la vía que comunica de La Plata al departamento del Cauca. Tuvimos, capturamos un sujeto que era el que venía a colocar los artefactos explosivos acá en la ciudad de Neiva, con tres artefactos explosivos. Pero los soldados somos garantes de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, y estos jóvenes han sido puestos en recaudo de la autoridad competente. Como le reafirmo, han sido ocho menores de edad recuperados. Los menores habrían sido llevados por estos grupos con falsas promesas para ser parte de las filas de estas organizaciones armadas. El comandante manifestó preocupación por este flagelo e hizo un llamado a las autoridades competentes y a la comunidad a denunciar todos estos hechos. En todos los límites departamentales, especialmente con el Cauca, en ese sector, con el Caquetá, con el Tolima, infortunadamente todas esas estructuras ilegales siguen reclutando estos menores y hacemos un llamado a la personería, a la defensoría, que nos ayuden a denunciar estos casos y evitar que estas estructuras armadas dañen el futuro de mucha juventud. Ante esta situación y para evitar que más menores sean víctimas de reclutamiento en el departamento, las fuerzas militares reforzarán la presencia de las tropas en las zonas más afectadas, mediante actividades operativas y estrategias de prevención. La Registraduría Nacional del Estado Civil presentó el Observatorio Electoral, una ventana única en función de la democracia. La Registraduría Nacional del Estado Civil llevó a cabo el lanzamiento Observatorio Electoral, una plataforma que ofrece información de interés sobre temas electorales, como el objetivo principal de promover la vigilancia, el análisis y el seguimiento a los procesos electorales en Colombia. La tarea de la Registraduría de transparencia y publicidad de la información estamos presentando a la ciudadanía colombiana el Observatorio Electoral, que es una herramienta donde podrán encontrar información detallada de todo tipo, de los procesos electorales desde el año 1997, de los datos de las pasadas elecciones y las que se han llevado a cabo en los últimos años, una herramienta donde podemos hacer inclusive comparativos entre procesos electorales tanto del 2019 como del 2023. Básicamente se trata de transparentar toda la información electoral de la Registraduría, información que en el pasado era difícil de lograr, era costosa, que se demoraba cualquier ciudadano para obtenerla, hoy pueden acceder a ella de manera útil y rápida. En esta plataforma los usuarios pueden acceder a los resultados y a las estadísticas de las elecciones ordinarias entre los años de 1970 y 2023. Estamos registrando y publicando toda la información sobre criminalidad electoral del año 2010 hasta el año pasado, hasta el año 2023 y la vamos a seguir nutriendo. Recordemos que en el año 2017, a través de la ley 1864, se crearon nuevos delitos electorales. Luego aquí tenemos datos importantes, como por ejemplo, que el departamento donde más delitos electorales se ha cometido entre el 2010 y el 2023 es el departamento de Antioquia. Como por ejemplo, que de los delitos más recurrentes son el delito de transhumancia o el delito de constreñimiento al sufragante. Es decir, estamos poniendo a disposición esa información que será de mucha utilidad. Inclusive, aspiramos que toda esa información sobre criminalidad electoral, donde aparece claro delitos como el de constreñimiento al elector, inscripción ilícita de cédulas y demás, no sea útil para la Comisión de Política Criminal Electoral. La Registraduría Nacional de Estado Civil continuará trabajando en esta iniciativa que a partir de hoy está al servicio de la ciudadanía y de los grupos de interés y que ratifica el compromiso con la transparencia y la generación de confianza en los certámenes democráticos por parte de la ciudadanía. Y en otras noticias, José Antonio Muñoz, el nuevo gerente del Hospital San Antonio de Padua del municipio de La Plata, habló con Alpa Noticias sobre los nuevos retos que asumirá frente a esta entidad. José Antonio Muñoz Paz, gerente del Hospital Departamental San Antonio de Padua de La Plata, manifestó que trabajan en la humanización del servicio para todos los pacientes y en proyectos que mejoren la infraestructura del centro médico. Decirle que el Hospital de La Plata está en crecimiento, tiene una población de 200 mil habitantes y lo que queremos para este importante Hospital San Antonio de Padua junto con la población del occidente del departamento es llevar proyectos que mejoren la prestación de los servicios y desde luego también un proceso de humanización que se ha insistido mucho en el gobierno departamental, es humanizar los servicios y de la mano también mejorar la infraestructura para que no se presenten temas de asignamiento o dificultades para la hospitalización de los pacientes. El gerente indicó que uno de los pilares fundamentales es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que prestan sus servicios en el hospital. Uno de los pilares fundamentales de la filosofía de gerenciar un hospital, en el caso particular, el caso mío, es mejorar las condiciones del personal, que la gente se sienta muy bien tratada, que la gente, que el cliente interno se sienta también que está bien remunerado, que se remunera tiempo. Hay que mejorar muchos aspectos, el mejoramiento continuo es uno de mis pilares, mi filosofía, es mejorar continuamente y para mejorar continuamente es necesario no solamente mejorar infraestructura, no solamente mejorar equipos, sino también entrar en contacto con el talento humano, porque es el talento humano que tiene el principal factor en el caso de la humanización de los servicios. Algunas de las obras que tienen previstas para el mejoramiento de la infraestructura y del servicio es la adecuación de los módulos de hospitalización. El alcalde del municipio de Garzón, en sesión descentralizada por parte de la Asamblea Departamental, se refirió a que sea incluido en el plan de desarrollo la construcción del hospital departamental. El alcalde de Garzón pidió a la Asamblea de Luila incluir dentro del plan de desarrollo departamental, importantes obras para el mejoramiento del sector de la salud, como la construcción del hospital departamental y de la torre de la S. María Auxiliadora. Garzón ha solicitado a la Asamblea Departamental que se ha tenido en cuenta el puesto satélite de salud que se quiere construir en las inmediaciones al lote del matadero. También le hemos solicitado mucho apoyo cuando llegue el momento de la dotación de la construcción de la torre de la S. María Auxiliadora. Apoyamos y acompañamos porque Garzón históricamente está pasando un momento muy positivo que es la construcción del hospital departamental como también la construcción de la torre de la S. María Auxiliadora. Los procesos de dotación son fundamentales para la funcionalidad. También solicitamos que sea incluido en el plan de desarrollo el programa de salud mental. También hemos solicitado a la Asamblea Departamental el apoyo en equipos como una ambulancia para la ruta mágica del café. Y los temas de salud son claros y también para que la cofinanciación por medio del gobierno departamental pueda llegar a los territorios como es que se han incluido en el plan de desarrollo. El mandatario afirmó que el balance de la expedición del decreto 030 de 2024 en el que se prohíbe el porte y consumo de drogas ha sido positivo para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio. Nosotros estamos nosotros desde el primer momento el decreto 030 de 2024 que que prohíbe el consumo, porte y comercialización de alucinógenos en el tema de seguridad ha sido positivo, pero siempre apuntándole a lo fundamental es lograr la convivencia ciudadana de todos los garcioneros. En el tema de infraestructura, mejorando las condiciones del estadio de fútbol, hemos pedido también que el coliseo cubierto quede en el plan de desarrollo del departamento del Guila y el mejoramiento de los escenarios deportivos y nuestro gran proyecto Garzón Guila Bonito Paraíso Religioso va a ser clave y fundamental para que las cosas salgan adelante. La S. María Auxiliadora recibió hace pocos días una unidad móvil de odontología por un valor superior a los 400 millones de pesos que estará en la zona rural y urbana del municipio atendiendo a la comunidad. Visite nuestra página web www.alpavision.com y encontrarás la revista con información institucional de interés, servicios comerciales y soporte técnico. Además, conectarse en vivo a través de nuestra fanpage de Facebook, Alpa Visión, Noticias Neiva, Alpa Surnef, en Instagram y en TikTok, Alpa Noticias Neiva. Y al regreso, espere. Ejército frustra millonario envío de marihuana, siendo el mayor decomiso en los últimos 10 años en el Guila. El viernes 24 de mayo, la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Neiva, realizará el foro internacional inmigración, un impacto en la salud mental y su legalidad. Y en deportes, Atlético Vila inició ganando en la fecha primera de las cuadrangulares semifinales. Es momento de hacer una pausa. Ya regresamos. Super Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos, super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Super Cristal. ¿Preparados para la gran cabalgata de la Universidad Cooperativa de Colombia? Este primero de junio, a partir de las tres de la tarde, saldremos desde el monumento a la madre tierra. Adquiere tus manillas en tuboleta.com. Te esperamos para revivir esta gran tradición y cultura quina aquí en la ciudad de Neiva. 20 años disfrutando de la mejor lechona huilense. 20 años conservando las tradiciones de nuestra región. 20 años trabajando con amor y con el mejor sabor del rey de la lechona, Piyipi. ¿Qué esperas para disfrutar de la mejor lechona con el cuero más crocante? Ven y prueba la magia de Piyipi. Pedidos. 322-751-6150, 316-358-7902 y 317-647-2908. Carrera 50, número 19C19, Barrio Pastrana. Fines de semana, punto de venta, calle octava, cancha del barrio Las Brisas. Amigos, les extendemos una invitación a que visiten a Neiva y prueban disfrutar la mejor lechona del Huila, no solamente del Huila, del país, porque como Piyipi no hay ninguno, tres menos dos son uno, como Piyipi no encuentras ninguno. En Alpazurnet te brindamos la mejor experiencia de velocidad en internet. Haz tu mejor inversión y conéctate con nosotros. Con nuestra avanzada tecnología te ofrecemos una conexión rápida, que te permitirá disfrutar de tus contenidos favoritos, sin retrasos, sin interrupciones. Conéctate con el haz de la velocidad y disfruta al máximo tu entretenimiento en línea. Alpazurnet, donde la velocidad es tu mejor aliado. La revista, medio escrito de Alpazurnet. Encontrarás información institucional, noticias nacionales e internacionales, concursos y mucho más. Descárgala en la página web www.alpavision.com.co. La revista, orgullosamente opita para que venga. Supercristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos, supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Supercristal. Gracias por continuar con nosotros y bienvenidos a toda la información deportiva. Se cumplió la primera fecha de los cuadrangulares semifinales, donde el Atlético Huila se enfrentó contra Tigres, obteniendo un resultado positivo de 1 por 0. En el Estadio Metropolitano de Techo se llevó a cabo la primera fecha de cuadrangulares semifinales, en donde el Atlético Huila estuvo como visitante y Tigres del local. Lo habíamos trabajado, lo habíamos hablado en la charla, pero lo que tengo que rescatar acá es el esfuerzo del equipo para jugar acá en techo, en altura, y eso cuesta. Pienso que el equipo salió a proponer, a buscar el arco contrario y estábamos dispuestos a esos balones largos también de ellos. Nos faltó un tema pronto de más concentración y más atención para el plan de juego que habíamos hablado, pero gracias al esfuerzo sacamos los tres puntos en condición de visita y en una plaza muy complicada. El desempeño que tuvo Jason Mendes demostró que el equipo Pita tiene arquero tras varias atajadas que permitieron que el Huila tuviera el arco en cero. Yo pienso que, o lo que le manifestamos al grupo es que uno debe trabajar durante la semana para merecer la victoria. Y el equipo no se ha cansado de trabajar de la mejor forma día tras día. Aparte de la plazificación que hacemos es el esfuerzo que ellos le ponen todos los días a entrenar con intensidad, a armar un plan de juego y ejecutarlo de la mejor forma. Hoy habían fortalezas claras de Tigres que por momentos nos costaron y nos hicieron daño y pudieron irse arriba en el marcador con un penal. Pero para lo que ustedes hablaron anteriormente, de ver un equipo como ocurrió hoy, en el tema de la planificación, digámoslo, no dejamos nada al azar y también la mentalidad de este equipo de querer venir acá a imponer una idea de juego independiente de la altura o lo que fuera y nos llevamos un resultado gracias a esa valentía y ese coraje para afrontar los momentos difíciles. Ahora se espera que se realice el partido de vuelta en donde la Uri Verde estará en condición de local y el cual buscará respetar la casa, obteniendo el triunfo para pasar directo a la siguiente fase. Se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Lucha en Playa, en la ciudad de Neiva, donde participaron solamente cuatro delegaciones en las categorías de U17 y U20. Después de cinco días de intensivos combates, el Campeonato Nacional de Lucha Clasificatorio del Panamericano culminó con un balance positivo. El apoyo total para ellos por parte de la Secretaría de Deportes, Inder Huila, la Liga de Lucha, el acompañamiento y la organización de la Liga también es una parte que se debe exaltar. Fueron unos días difíciles, pero se logró sacar este campeonato con los mejores resultados. El Huila tuvo excelentes resultados, el Valle fue el departamento ganador, pero el Huila nos dejó en altos. Tenemos deportistas que hay que seguir apoyando, que hay que seguir trabajando para que nos den mejores logros en unas próximas oportunidades. Definitivamente este campeonato demostró que con pocos recursos podemos hacer grandes cosas. Que la inversión y el movimiento de la economía se ve, restaurantes, hotelería, turismo, tenemos diferentes departamentos, delegaciones trabajando, invirtiendo en nuestro municipio. La delegación que arrasó fue Bogotá, con 18 medallas quedando en el primer puesto en el ranking de equipos. Para Bogotá fue un balance muy positivo. En la categoría sub-17 alcanzamos 5 medallas de oro. En la categoría sub-20 alcanzamos 9 medallas de oro, 4 de plata y 3 de bronce. Afortunadamente estaríamos hablando de 14 medallas de oro, serían 14 deportistas que van a tener la posibilidad de representar a Colombia en el campeonato panamericano del próximo mes de junio. En este escenario el Huila contó con una excelente participación obteniendo el segundo puesto en el podio con 14 medallas. El equipo Talentos Neiva se viene preparando para los torneos que se avecinan en este mes, realizando un buen trabajo con todos los deportistas. Talentos Neiva sigue trabajando para dar un buen desempeño en el torneo nacional de la sub-20 y con la primera C. Estamos trabajando, dándole, preparándonos bien para lo que viene, ¿no? Confiamos en el grupo en que vamos a hacer una buena presentación. Ya son 5 meses de que los deportistas vienen trabajando para mejorar las tácticas en el fútbol. Son equipos que ya los hemos enfrentado en varias ocasiones con Juventúvila, los enfrentábamos. Equipos muy aguerridos. Son equipos fuertes. Que pues, gracias a esos enfrentamientos que hemos tenido con ellos, nos damos cuenta cómo tenemos que trabajar con ellos, cómo los vamos a enfrentar. Y así mismo para hacer un análisis con los muchachos, con videos, mostrando los videos de cómo juegan para así contrarrestar todo lo que ellos nos vayan a proponer. Ya el equipo sabe quiénes serán sus contrincantes, clubes de Bogotá, Florencia y Purificación, en donde se conoce que son rivales muy fuertes. La fortaleza de nosotros es el trabajo táctico, ¿no? Mucho automatismo, transiciones rápidas, ¿sí? Tratamos de tener jugadores que mentalmente sean rápidos y físicamente igual. Y hasta aquí toda la información deportiva en Alpa Noticias. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales. En Facebook, Alpa Visión, Noticias Neiva, Alpa Surnef. En Instagram y en TikTok, Alpa Noticias Neiva. Fueron incautados 3.088 kilogramos de marihuana en un vehículo empleado para el transporte de alimentos que requerían cadena de frío, las bandas criminales dedicadas al ilícito narcotráfico pretendían pasar por carreteras del Huila 3.888 kilogramos de marihuana. La acción se traduce a un contundente golpe a las finanzas de las infraestructuras armadas al margen de la ley. La operación de intervención se llevó a cabo en el kilómetro 59 de la vía que comunica Garzón con el municipio de La Plata, donde soldados del Batallón de Infantería Nº 26 Cacique Figuanza y el Grupo de Caballería Liviana Nº 6 de la 9ª Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía de Tránsito y Transporte, interceptaron el vehículo sospechoso. Al inspeccionar se encontraron 5.850 paquetes con la sustancia ilícita, 1.200 de los cuales estaban marcadas con la bandera de Colombia, una estrategia del narcotráfico para identificar la providencia del estupefaciente, que al parecer pretendía ser exportado. El conductor del vehículo, un hombre de 34 años, fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes. Y a esta hora los invitamos a conocer los indicadores económicos aquí, en Alpanoticias. Indicadores económicos para hoy martes 21 de mayo. Dólar 3.822 pesos con 39 centavos bajó. Euro 4.153 pesos con 3 centavos bajó. Petróleo 83 dólares con 63 centavos bajó. Café 2 dólares con 31 centavos subió. El próximo viernes 24 de mayo, en la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Neiva, se estará realizando el Foro Internacional Inmigración, un impacto en la salud mental y su legalidad. La Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Neiva, realizará el Foro Internacional Inmigración, un impacto en la salud mental y su legalidad, para abordar este fenómeno social con importantes ponentes nacionales e internacionales. En este caso, desde un curso que se llama Problemática Social Colombiana, se trabaja precisamente este fenómeno social como es la inmigración. Todos sabemos que por Colombia diariamente están transitando N personas de otras nacionalidades, especialmente las venezolanas, que están atravesando muchos territorios del país, y en especial pasando por el tapón del Darién, llegando a Panamá, y ahí en busca de tal vez el sueño americano, como se dice. En ese caso, se analiza desde este espacio académico, que es el curso de Problemáticas Social Colombiana, como lo decía, la posibilidad de debatir en torno a esta temática. Según algunas caracterizaciones realizadas por Migración Colombia, en su mayoría los migrantes que han llegado al departamento están dedicados a la recolección del café. Nos va a dar precisamente los datos que necesitamos para tener un contexto de esta realidad. Por ejemplo, nos va a dar a conocer datos tan significativos como estos. La mayoría de las personas migrantes están dedicadas a la recolección de café. Buena parte uno creería que están en Neiva, y no, buena parte de esas personas trabajando están en municipios como Acevedo, como Pitalito y como otras zonas cafeteras haciendo esta actividad. La Universidad brindará este foro de forma gratuita para todas las personas interesadas el próximo viernes 24 de mayo desde las 8 hasta las 10 de la mañana. Nos invitamos a que nos sigan en la transmisión en vivo y en directo del sorteo de la Lotería del Huila a partir de las 10 y 30 de la noche. La suerte está de tu lado, compruébalo. Llegó el momento de ganar con Lotería del Huila. Compra tu billete y conéctate a nuestras transmisiones de Facebook Live. Desde las cuentas de Alpavisión Noticias y Lotería del Huila, todos los martes a las 10 y 30 de la noche, vuelve a señal de televisión del Canal 2 de Alpavisión. La fortuna de este martes puede ser tuya. Recuerden que somos el único canal de televisión por cable en Neiva. Esto ha sido todo por hoy. Recordarles que nuestra emisión oficial es a las 7 de la noche, con repetición a las 10 de la noche. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, Alpavisión Noticias Neiva Alpa Surnef, en Instagram y en TikTok Alpanoticias Neiva, en Neiva y el Huila, la verdadera opinión. Gracias por ver el video.